muy buenas a todos soy de papi y venidos a mi canal bienvenidos a 7 days to die starvation mod gente hoy vamos a tener algo especial en el canal ayer salió una actualización por cierto de 7 days to die tanto como en vanilla como en el mod ya la han actualizado lo que han puesto son exoesqueletos aquí los exoesqueletos no sé no voy a explicar lo que es supongo que la mayoría ya sabéis a estas alturas lo que jugáis a los juegos y si no pues les echáis un vistazo al google que el google nuestro amigo de todos bueno es de noche vamos a craftear vamos a carácter nos una forja de piedra vamos a mirar lo que nos hace falta con ford después no ford porque esto vale clavos 30 clavos madera y piedra pequeña vale eso 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 vamos a tener hace un montón más un montón no en toda la partida no hemos visto screamers así que supongo que no sé si se me habrán bugueado o qué pasa gente bueno vamos a ver si nos sobran clavos creo que no creo que lo hicimos todo en trampa quiero poner una forja de piedra de estas y lo que quiero hacer tenía un dilema durante varios días varios días no varios capítulos o sea para mí serían semanas que sí sí quería carácter este año que voy a hacer no entonces no sé me parecía demasiado cheto me parece un exceso la verdad pero vamos a poner pero como veo que me está apretando mucho explorar y me lleva un mogollón de tiempo tonto ir explorando vamos a dejar aquí pues he decidido hacérmelo y así vamos a ir explorar vamos a ir tranquilamente ya no tengo que ir acto acojonado de los animales porque es un coñazo menos mal que la carne aquí no se pudre por cierto y bueno vamos a hacer lo que vamos a hacerlos es un bushe no vamos a hacernos un el trabuco este todo el rato del mod 111 no 40 no el nombre es francés por lo que yo entendido se llama bushe y en inglés se llama musel lo que significa eso la traducción básica es la boca de un cañón no la embocadura de un cañón en traducción brutal español trabuco o lanzapatatas de hierro bueno vamos a pasar la noche por aquí por casa gente vosotros vais a ver un bonito recorte y cuando nos hacemos ahora el trabuquito este nos vamos a acercar al hotel porque desde que he visto me acordó de una cosa de frente de cada hotel hay una gasolinera y lo que a mí me importa importaría mucho es desmontar ahora los sortidores pero muchísimo bueno ya tenemos la forjita esta no sé dónde la vamos a poner yo creo que la vamos a poner por aquí así que no nos moleste mucho aquí al lado de la forjita así y vamos a echar un vistazo a ver lo que necesito hierro forjado tubería resorte y madera creo que tenemos todo menos mal que hemos ido desmontando los coches resorte y hierro forjado qué más era madera y piedra no tubería 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 y nos vamos a hacer un buche lo que pasa que yo no me acuerdo lo que necesitábamos para usar un munición normal de trabuco no como sea munición de trabuco pólvora papel lo bueno es que no vamos a abusar de ello porque no tenemos mucha mucho carbón para hacer pólvora no no es echar un vistazo para llevar el nitrato voy a subir arriba bueno estamos creando pólvora y mientras pues nos vamos nos vamos a ir haciendo munición ya creo que lo tenemos no dónde está busé 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 ah coño que está en la forja menudo estoy me ha acojonado la verdad por un momento nivel 69 bonito nivel me gusta el número a ver yo creo que no lo vamos a equipar por aquí pues ya tenemos nuestro busé vamos a echarle un vistazo como veis es un ponernos aquí al lado como veis es simplemente es como una es como un cañón de mano vamos en un cañón de mano restin pues restin a ver si me curo un poco creo que va a pagar la forja porque no estoy trabajando para nada la verdad para nada dios tenemos papel para dar y regalar eh pero para dar es regalar a ver pues lo que queda de noche vamos a estar picando aquí con la hecha de piedra y por qué con el hacha de piedra porque sigo pensando en subirla a las herramientas de construcción acá no hacha por favor ehm vale vale recetas pólvora y seguimos craftando esto vamos a ponernos esto por aquí y vamos a seguir picando bueno gente ya se va a hacer el día en breves así que vamos a ir dejando cositas por aquí lo que hemos cogido esto no vamos a dejar esto lo vamos a dejar hombre 500 de materia vamos a dejar hemos podido hacer un montón de balas creo que hemos hecho como 80 y pico balas eh perfecto las estructuras me las voy a llevar eh la franco me lo voy a dejar para el día de la horda obviamente ahora mismo no nos hace falta el pico roto este lo vamos a despedazar directamente eh seguimos crafteando eso flechas tenemos piedra vamos a dejar pumas vamos a dejar el snowball este también esto también y se ha hecho de día gente así que nos vamos a ir directamente al hotel a ver la gasolinera esa la vamos a desmontar que por cierto si me llevo la llave me acuerdo llevar la llave inglesa es más divertido eh vamos a ponernos el trabuco este por aquí y ahora me suda lo que me voy a encontrarme pues ya lo tenemos todo menos el café que la verdad que no me preocupa llevarlo hasta que no tengamos más cosas y la verdad que deberíamos por eso también me he hecho eso porque quiero ponerme ya con el huerto y no me es que no me da tiempo para nada cuando lleguemos de eso vamos a tener que vamos a tener que pillar vamos a tener que mejorar la casa un montón un gollón de veces porque la horda ya está aquí dentro de nada a ver vamos a tener que irnos por ahí a ver pues vamos a irnos por ahí ya se me olvida que aquí el botón de sprint lo tengo en el ratón no en la Q como lo tengo en todos los juegos hostia un maratón aquí por la face zombies gratis bajas gratis le he dado el de atrás hola amigo adiós amigo es que soy el primo segundo de legola el loco quien va no me hace falta ni el trabuco para vosotros cabrones que si te has saltado los sesos tío como que muérete ya tío ah es un puto crawler tío que cojones vale y hay otro pero si no el chaval le ha saltado la cabeza clavos ahora me trae clavos espera huevón no te escondas en los arbustos no te escondas en los arbustos no me rompan los correblocks te mato te mato vente aquí ven aquí payaso mira que al final lo romperé yo con la flecha gracias por morirte eres muy amable no te pinchas con el cactus no pises los zombies oye yo quería ir a desmontar a mi bola gente pero esto es que está bien para calor pero no me protege al menos el casco de fútbol hace algo de daño que me gustaría encontrar un puto casco de minero también no estaría nada mal bueno un poco de experiencia ahí matando ¿no? que no me encuentre ya nada en el suelo por aquí que nos conocemos ¿eh? que nos conocemos debería pararme a pillar metal pero creo que va a ser a la vuelta me urge más me urge más llegar a la gasolina de la gente no sé si vais a ver un recorte espero que no no tengan problemas por el camino pero espero que no lo tengáis que ver el camino porque si yo no recorto el camino es que he sido muy movido y de aquí ya me he empezado a preocupar los escorpiones ¡ah! no tío ¿ahora qué? eres un puto tío ¿cómo me quito esta mierda tío? bueno gente nos va bajando igual estando en el saco no sé si igual de rápido o qué pasa pero nos sigue bajando el bienestar así que vamos a ir moviendo no tenemos otra va a estar aquí perdiendo tiempo vamos a ir parando poco a poco simplemente y y bueno además está floja como si nos tenemos que quedar ahí por la noche ya ves tú un día no pasa nada pero bueno este sí que lo va a recortar obviamente esto va a llevarse un montón de tiempo nos va a volver a bajar al bienestar no sé hasta los 76 supongo o cosas así así que a moverse se dijo bueno gente ahí tenemos un amiguete que me plegue el micro y por la derecha tenemos una araña así que yo voy a intentar esquivar el cabrón porque con la estamina que tenemos ahora mismo no creo que podamos hacerle gran cosa ¿no? nos vuelve a bajar uno de bienestar vamos a poner el trabuco porque a ver me habría metido ahí sin miedo ninguno pero como dudo como va a reaccionar esto como dudo que no vaya a fallar y no tenemos estamina pues no me la quiero jugar mucho la verdad así que vamos a pasar de nuestra primera amiguete creo yo estoy seguro que nos vamos a encontrar algo más por ahí la gaza monumental que he tenido ahí gente vale pues ya la tenemos muerta dos balas dos putas balas voy a pelarla obviamente pero me da carne en podria tío en serio vaya ruina tenemos una hiena por aquí cerca que estoy escuchando madre mía que la gaza me ha dado el trabuco mira ahí tenemos otra amiguita que lo vamos a cascar hasta la polla de ahí tenemos a la hiena a ver si podemos evitar la araña tener la estamina en la mierda recarga joder pues creo que tenemos que subirnos un poquito de nivel a me voy a pillar la hiena esa que den por culo a pelarles eso de estos me voy a encargar que cabrones tío de donde vienes que mogollón de arañas no oye no está tan roto el trabuco es eso o porque será por el nivel que tengo vale el otro está por allá escucho un amiguete pero no sé dónde está y ahí tenemos un nido de arañas que vamos a tener que esquivar eso era raw sugar no yo lo cojo me lo estás diciendo en serio eh tío estamos en la mierda estamos en la mismísima mierda vamos a vamos a tener que quedarnos ahí en la en la gaso ya tenemos el hotel ahí tío vaya puta ruina tío y me vuelvo a pisar un escorpión que ni se ve y me casca ¿algo más? pero no es imposible darle con la mierda mano esa que tiene esto es la mierda con la estamina tío pero en la mierda en la mierda eh por culo esto está costando demasiado esto está costando demasiado vamos a coger golden plant despedazar fuera fuera despedazar poner fuera 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 lo vuelvo a coger todo tío que mal que mal que mal con ese escorpión que mal fatal y tenemos un puto nido de arañas ahí que no me hace ni puta gracia ya no me la juego más con la con la lanza con la estamina en la mierda voy a tener que hacer una hoguera y todo ahí tío voy a hacerme un par de test tío o algo porque y ahora espérate a ver dónde está la puta gasolinera aquí y que no haiga debería haber una puta gasolinera a mí no me jodas ahí tenemos un redoxeronte aquí tenemos una hiena y yo no veo la gasolinera yo aquí no veo la gasolinera así que vamos a meternos en el hotel y nos vamos a quitar esto de la mierda escorpión porque vaya tela marinera ¿no es eso? Hola amigo Y le doy a la otra otra vez Y aquí nos vamos a cerrar como no queda la cosa A quitarnos el maldito... Vamos a buscar una cama Cerrado Y aquí tenemos para saquear un ratito Pero lo que más importante es pasar... Un montón de coches aquí para despedazar Menos mal que si estamos... Si estamos envenenados No podemos ser envenenados otra vez Porque... Vaya tela Sinceramente Me quedan 6 minutos Vale, 6 minutitos y no podemos subir arriba de... Oye, no hay un ascensor o algo para arriba, tío Tío, me han decepcionado esto con... Una pedazo de casa y no hay gasolinera, en serio, tío Pues nada, ya que estamos aquí aprovechamos a saquearlo todo lo que hay, ¿no? Digo yo Vamos a coger nuestro saquito Vamos a seguir saqueando y... Pues bueno Reventaremos nuestra llave... Aquí en los coches luego O incluso ahora Una batería Así por la face Tenemos un inventario ya, ¿no? Así que también... Hay que empezar a dar importancia que es lo que necesitamos Un minuto y ya tenemos el... El veneno escorpión quitado, gente Como veis, estamos haciendo aquí... Como podemos huecos La verdad que no me importa tirar varias cosas Tuvía que ver Hay que... Podemos echarle un vistazo a las... No sé quién es Y me da miedo Ahora salgo con el trabajo aquí Cuando... Puedes pulir esta mina Y no sé en serio que es el papel aquí Ya está bien, tío Esta mierda de... De veneno Encima están hechas aquí las seis de la tarde Así que vamos a tener que quedarnos aquí... En el hotel Y... 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 Casualmente hoy es el día que no me sale ninguna linterna Que me gustaría Pero no me sale ninguna Ah, recupera esta mi nombre O sea... Libraron es otro hueco, ¿no? Perfecto ¿Algo más? No te rompas, por favor No te rompas ¿Me da? ¿Me da? ¿Uno más? Bueno... Hay que ir para la entrada, gente Por favor Bájate Tengo voz Oya... ¿Han nerfed a la lanza? Han nerfeado la lanza, ¿verdad? Han nerfeado la puta lanza Ya no mata de una Se nos acabó el chollo ¿Dónde está la puta entrada del hotel, por cierto? Hay una puerta abierta ahí, pero bueno No, estoy en el partido Vale, pues hemos llegado al hotel, gente Y creo que no vamos a quedar aquí a pasar la noche Porque No me va a dar tiempo a hacer Gran cosa por aquí No sé si tengo madera Voy a hacer una caja ¿Algo de madera por aquí? ¿En serio, tío? ¿No hay nada de madera? Oye, tío No me complique las cosas Más de lo que De lo que ya son, por favor ¿Esto de la madera? Y no puedo después de hacer nada, tío Necesito una caja o algo Pues nada Vamos a usar algo de luta aquí Esta llena me está Me está poniendo nervioso Oh 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 Dos Una silla normal y corriente No, no Está bien ir llenos de mierda, ¿no? Vamos a ponerlo en algún sitio Vale Radiador Esto Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera 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 Y bueno, tenemos un par de botón más Vale Cuero en madera Joder Joder, esto es de algún coreo de madera también No sé qué hay ahí Pero pienso mirarlo ¿Cómo cojones se entra ahí? Hay una puerta Vale Hay una puerta por otro lado A ver, a ver, a ver Una linternita ahora Sería la puta clave No sé ni para qué he entrado aquí Si no hay nada Una linterna Pa' tu boca No sé ni lo que estoy mirando Cervecita Bueno, hay luces, ¿no? Dentro de lo que cabe Así que Con eso no vamos a tener problemas Vale, vale Vale, para, para, para Para, para Ahora con el pico Lumbreras, que eres lumbreras Y esto es casualmente Da un mogollón de madera, ¿no? Vale, ya está Ahora ¿Dónde de cojones hemos dejado la caja? Aquí, ¿no? Sí Fuera 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 Y los clavos también Y nos vamos por la oficina Esa que hemos abierto La puta es que Nuestra llave está en la mierda Así que Ahora Ahora Pues Vamos a rezar que ha llegado Gracias Vamos a rezar que vayamos a encontrar Joder, hay un montón de sillas aquí, tío Necesito una llave Hay que retrasar Desmontando a los coches Aquí podríamos haber conseguido La mechanical parts Que Que nos faltan ¿Uf? ¿Esto qué es? Trap book No está mal Hicemos una caja puerta ahí ¿Qué es eso? Vale Despedazar No podemos despedazar eso, qué raro ¿Eso qué es? No lo ponemos Despedazar Despedazar Soltar Y Descar Sin botín Sin botín Sin botín Dios, qué mogollón de sillas, tío Bueno, ya es de noche Pero bueno Nosotros tenemos un mogollón por explorar Así que Pero un mogollón No sé si eso es una entrada Putas hienas Que por culera son Bueno, pues tenemos un par de Cajas fuertes, ¿no? Pues los voy a Los pienso pillar Bueno, gente Yo creo que voy a dejar el vídeo aquí Acabo de darme cuenta Que Que hora es Así que Bueno He grabado ya una hora Voy a dejarlo por aquí Vamos a quedarnos en el hotel A pasar la noche A ver si Un advertido, vale Y bueno Lo de siempre, ¿no? Si os gusta el vídeo Dejad un fuerte like Que son gratis Si no he visto la serie Echadle un vistazo Si os molan Suscribirse a mi canal, gente Y nos vemos en el próximo vídeo De Seven Days to Die Starvation Mod Hasta luego